Ya se va a dormir, antes que se duerma Cada año se duerme, por si acaso no es la primera vez Ahí está Flash, Flash para ti, Flash para ti 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 Flash para ti, Flash para ti, Flash para ti Flash para ti, Flash para ti, Flash para ti Flash para ti, Flash para ti Flash para ti, Flash para ti Flash para ti, Flash para ti